Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta, de la cirugía de abdomen, que no solamente se la hacen las mujeres, no es un tema de género, que se lo hacen solamente las mujeres por estética corporal, sino también ya se la hacen a nivel mundial los hombres. ¿De qué se trata? Bueno, la abdominoplastia es la cirugía en la cual nosotros, además de eliminar la grasa que tenemos en el abdomen, sacamos la piel, con lo cual tenemos que hacer una cicatriz, digamos, en la parte inferior, para poder estirar la piel, porque realmente la lipo ya no soluciona el problema de flacidez abdominal. Eso generalmente pasa en las mujeres. Es corte de piel, eso es lo que se hace. ¿Cuánto dura esta cirugía? Mira, una cirugía de abdomen normalmente dirá de unas dos a tres horas, no dura más porque... ¿Y las personas que se someten qué tipo de... bueno, qué tipo de perfiles son las que deben someterse a este procedimiento? Yo pienso que son las pacientes que han tenido hijos, las pacientes que tienen una flacidez en la cual la piel ya no cede con la lipoescultura, ni con los masajes, ni con la cirugía convencional de una lipoescultura, entonces hacemos un corte. Es una revisión radical, de cierta manera, entonces, por lo que me estás diciendo. Sí, porque normalmente puedes hacer un mini corte, que es el mini abdomen, en la cual puedes sacar poca piel y no reubicas el ombligo. ¿Qué pasa con la cicatriz? ¿Te queda una cicatriz como cuando te sometes a un procedimiento de parto por cesárea? Cuando es un mini abdomen, sí. Cuando es una cirugía ya mayor, con una flacidez mayor de piel, la cicatriz es un poco más grande y nosotros tenemos que inclusive reubicar el ombligo. Estiramos la piel y hacemos otro orificio para que el ombligo salga. Entonces, realmente es una cirugía un poco más radical. Fabián, errores comunes que cometen muchos cirujanos hacer esta abdominoplastia es, ¿no? Abdominoplastia es estirar demasiado la piel. En el momento de pegarla, mejor digamos, surcir vulgarmente, ustedes cosen, ¿no? Y el médico que estira demasiado puede generar una cicatriz que puede ser terrible. Lo hemos visto. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo sabemos cuál es el médico adecuado? ¿Hasta cuándo estirar? Sí, yo pienso que eso tenemos que hablar con el paciente antes de la cirugía e indicar las características de la piel de ella y hasta dónde se puede estirar la piel y a qué altura puede quedar la cicatriz. Entonces, la paciente tiene el derecho de decir exactamente quiero o no quiero. Realmente, ahí nosotros tenemos los músculos abdominales, los rectos abdominales. ¿Ustedes rompen músculo cuando hacen eso? No, nosotros cosemos más bien los músculos. Cosemos. Llegamos hasta el músculo y el músculo recto que está en la pantalla es el que se abre durante el embarazo. Entonces, nosotros hacemos una reconstrucción de la pared muscular y hacemos el estiramiento de la pared. Yo pienso que para evitar esas cicatrices gruesas hay que hacer un planeamiento bien hecho de la cirugía y no estirar. Conjuntamente con el paciente, el cardiólogo y una serie de médicos que tienen que investigar si es que realmente usted puede someterse. ¿Quiénes no pueden someterse a una cirugía de este tipo? Yo pienso que principalmente las pacientes que no tienen una piel floja, es decir, las pacientes que no han tenido hijos, me parece que no es una buena indicación. Y sobre todo las pacientes que tienen una cicatriz demasiadamente queloide, por ejemplo, que tienen un antecedente de cirugía de cicatriz con queloide. Es una contraindicación porque la cicatriz del abdomen es una cicatriz de más o menos 20 centímetros. Imagínate una paciente con una cicatriz queloide que haga una cicatriz queloide de 20 centímetros. Preferible quedarse plácidos sin ningún problema porque después de que someterse a una serie de procedimientos para limpiar esto. Perfecto. El precio de la operación promedio a nivel nacional, no te voy a preguntar tu precio, sino el precio en el Ecuador. Yo pienso que combinado con una lipoescultura será alrededor de unos 3 mil dólares. Alrededor de unos 3 mil dólares. ¿El tiempo de recuperación? Más o menos unos 15 a 20 días, yo pienso que sí, es más devorado. Y si una persona se somete a una de estas cirugías, ¿qué debe comer, qué no debe comer, se debe fajar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se puede bañar? ¿Qué pasa con la herida? Claro, nosotros recomendamos al paciente que se bañe después de 4 o 5 días porque hay un drenaje que dejamos durante 5 días y realmente es molestoso para la paciente bañarse antes de eso. Fajarse durante 45 días y ejercicios abdominales después de 3 meses. Y masajes también, ¿no? Los masajes, así que el paciente esté sin el drenaje a los 8 días va a empezar a hacer los masajes y sin ningún problema. Es una cirugía. Ya te va a preguntar si duele o no, pero tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos su pregunta, inquietud. Una pregunta, por favor. Por supuesto. Mire, yo tengo cuatro cesáreas y tengo la barriga bien gratuita. Entonces, ¿y es posible si se puede hacer esta cirugía y también si es posible si me puede decir más o menos cuánto cuesta? Gracias. Perfecto. El precio promedio a nivel nacional, ya lo dijimos, es bordea los 3 mil dólares. Incluido la clínica. Incluyendo clínica, recuperación, etcétera. Sí, es más o menos el precio. Claro, justamente para ese tipo de pacientes la cirugía es lo más indicado, porque ya tiene una flacidez, tiene una cesárea, tiene una cicatriz. Y en ese caso la cirugía se sacaría todas las cicatrices anteriores de cesárea, toda la flacidez de las estrías que una mujer tiene necesaria en los partos. Y ahí sí estiraríamos el abdomen. Yo me voy a poner en este momento a ver mi cuerpo y decimos, bueno, yo tengo un abdomen flácido, pero el abdomen flácido no solamente va hacia adelante, sino que también se extiende hacia los lados. Tú estiras en la parte delantera y ¿qué pasa con estos lados de aquí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, el estiramiento realmente es para abajo y hacia adentro. Ah, y hacia adentro. O sea que de los lados también queda segurita sin ningún problema. Inclusive hay una técnica que nosotros hacemos en la cual cosen los músculos en la parte de media y en la parte lateral para disminuir la cintura en aproximadamente unos 6 centímetros. O sea, los efectos. Y después de deshincharte, ¿cuándo te ves así, cueraso, como decimos vulgarmente? Yo pienso que el resultado está bastante bien a los 45 días. ¿45 días? O sea... Ah, no es tanto, ah. No, no. Más se demora uno con esta de aquí, a ver los resultados. ¡Llamada! ¡Buenos días! Buenos días. Mi pregunta es que después de un parto normal, ¿qué tiempo se puede hacer la cirugía? Excelente pregunta. Mira, hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me voy a hacer una cesárea, ¿me puede operar ese mismo momento? Le digo que no, porque la piel está demasiado flácida. Y si yo estiro la piel exageradamente flácida, va a quedar como tú dices después. Después como que se rompe y se empieza a grietar y te queda una cicatriz horrorosa. Una cicatriz horrorosa. ¿Cuándo? Seis meses. Seis meses después. Sí, es lo indicado. Realmente antes yo no lo hago. Veo colegas que lo hacen, pero yo no lo recomiendo porque hay ese problema de la cicatriz de perro. Luego de una cirugía o de este tipo, una abdominoplastia, ¿es complicado? ¿Se recomienda un embarazo nuevamente? Ha habido muchos casos. Yo tengo pacientes que no han planificado el embarazo y se han embarazado después. No hay ningún problema. Lo que les explico a las pacientes es que el embarazo no es de un día al otro que uno queda con el abdomen de ese tamaño. Entonces es un proceso gradual que no hay ningún problema y la paciente puede embarazarse sin problema. Perfecto, Fabián. Vamos a concluir en este momento y tenemos recomendaciones para que usted las apunte. Si está considerando hacerse una abdominoplastia, recuerde que no únicamente las mujeres se la hacen a nivel mundial, sino también los hombres. Esa panza cervecera nacional puede ser evitada en un momento dado y sería conveniente que lo empiecen a considerar. Recomendaciones en este momento que la ponemos ya en pantalla para que usted apunte. A ver si Tana me ayuda, Cristinita. Listo, muchísimas gracias. Sí. Reposa durante ocho días. Ocho días es un reposo relativo. No manejar durante cuánto tiempo porque eso sí es un material. Yo realmente les recomiendo que sea tres semanas. No manejar, suspender gimnasia aeróbicos por 45 días, otras actividades con natación a los tres meses, alimentación blanda durante ocho días, pero ese reposo es un reposo relativo. Tenemos una llamada que me dicen, bueno, no la pasamos al aire, ella ya colgó, pero la pregunta que hacía, y es oportuna, es, ¿las estrías desaparecen con esta cirugía? Las estrías que están desde el ombligo hasta el pubis desaparecen, las que están sobre el ombligo. Incluso las de un lado. Incluso las de un lado. ¿En serio? Es una gran noticia. Las que están sobre el ombligo, no. Ya ven, hemos apreciado muchísimo fuerte el aplauso para Fabián y Drogo que nos acompañaron en este momento. Cristian. Gracias. 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 Gracias.